María, ¿sabrías que tu bebé es el Señor de toda la creación? María, ¿sabrías que tu bebé es el Señor de la creación? María, ¿sabrías que tu bebé es el Señor de la creación? María, ¿sabrías que tu bebé es el Señor? María, ¿sabrías que tu bebé? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!